Hola, hola, bienvenidas todas las que se están conectando en este momento a una clase más con Blush Bar Chile y Blush Bar Colombia. Recuerden que las que quieren participar de vídeo me pueden levantar la manito azul y así yo la voy pasando a panelistas para que vayan practicando el look con nosotras. Bueno, hoy tenemos una clase muy especial, hoy vamos a utilizar pestañas postizas por segunda vez y estamos muy muy contentas de tenerlas aquí en esta clase. Váyanme levantando la manito azul, recuerden que al final de la clase les llega el correo con todos los productos que utilizamos durante la clase y recuerden que esa clase queda grabada en nuestro canal de YouTube, Blush Bar oficial, para que puedan consultarla en el momento que quieran. Entonces vamos a esperar un minutico más que más personas se conecten y damos por comenzada nuestra clase. Listo, todos los que quieran participar de vídeo vayanme levantando la manito azul, lo pueden encontrar abajo en su zoom cómo levantar la mano. Y así yo lo voy pasando a panelista. Bueno, ya son las dos minutos Jenny, yo creo que podemos empezar. Bueno, vamos a empezar. Voy a ver qué participantes están por ahí en cámara. Paulina Ríos definitivamente, no me puede faltar. El día que falte Paulina ese día no podemos hacer clase. Catalina Lopera claramente, Poli, qué bueno verte. Valentina, Ana. Hola, soy nueva, dice Paulina Valdés. Paulina, nos encantaría que participaras en vídeo. Es súper chévere ver el proceso del maquillaje de todas ustedes. Qué chévere veo a varias, varias, varias en vídeo. Me parece súper, súper chévere eso de que estén en vídeo varias de ustedes. Hola, Juliet. Hola, hola a todas las que están por ahí ya conectadas. Entonces, chicas, bueno, la idea de hoy es empezar una clase bastante activa. La idea de hoy es hacer un look como glam. Voy a estar utilizando esta paleta el día de hoy. Mírenla, la Norvina. Voy a estar utilizando esta paleta hoy. Entonces, es una paleta súper linda. Tiene muchos colores chéveres. Tiene una grandisísima ventaja y es que si ustedes ven acá la gama de color, tiene una gama de colores que son totalmente metálicos y tiene otra gama de color que es totalmente mate. Eso permite que uno pueda lograr looks tanto de día como looks de noche y pues dar efectos súper lindos en el maquillaje. Entonces, voy a utilizar hoy esta primicia de Norvina. Entonces, para empezar la clase vamos a empezar con el tema de preparación de piel. Ya tengo hidratación, contorno de ojos, como todo lo que es skin care. Y voy a empezar inmediatamente con primer. Entonces, voy a estar utilizando hoy el primer de Hangover de Too Faced. Hola, Meri. ¿Cómo están? No sé cómo se activa la cámara. Nos dicen por ahí Paulina Valdés, Alejita. Simplemente ponen ahí una camarita que dice activar video y les pichan ahí. Ahí le aparecen azulito a Aleja y Aleja ya las puede pasar para que las podamos ver en el paso a paso del maquillaje. Ah, pero espérame. Activar tu cámara o para estar en panelista? Para estar en panelistas, abajo les aparece una opción que dice levantar la mano. Ahí ya me apareció Paulina y me apareció Meri. Y Lore. Listo. Ya la estoy pasando. Van a volver a zoom. Como que la sacan y la vuelve a entrar. Entonces, ahorita como panelista. Listo. Súper. Bien, chicas. Entonces, les contaba que voy a utilizar hoy este primer que es el Hangover de Too Faced. Es un primer como súper, súper famoso porque tiene agua de coco, ácido hialurónico dentro de la composición. Hola, y si las veo. Hola. Creo que se activó el micrófono. Listo. Ahora, este primer tiene varias versiones para que ustedes sepan. Esta es como la versión original en este tamaño que es de, ya les digo cuánto tiene esto. 40 ml. Pero viene un tamaño como de lujo, súper chiquitico, como para cargar en la cosmetiquera. Y también quienes quieran, por ejemplo, probarlo antes de comprar la versión grande. Esa es una de las ventajas que tiene este Hangover. Viene como en esta presentación tradicional. Viene la presentación que les digo pequeñita. Y viene una presentación gigante para las que les gusta. Este primer es apto para todo tipo de piel. Entonces, miren, les iba a mostrar ahí como la textura. Es una textura tipo loción. Algo que me encanta. Uno, el olor, porque tiene agua de coco y huele a coco deliciosísimo. Y otra cosa, da ese efecto como de hidratación extrema a la piel. De dar un efecto como ultra jugoso. No es carchoso ni con grasa, pero sí dar un efecto como muy hidratado. Tenemos un mensajito por ahí en el chat, Alejita. Voy. Hola, estoy levantando la manito para estar en panelista. Sí, Patricia, ya te acepté. Bien. Bueno, ya para las que están uniendo hasta ahorita, estoy utilizando el primer de Too Faced. El primer Hangover tiene agua de coco, ácido hialurónico dentro de la composición. Un primer totalmente apto para todo tipo de piel. Pieles grasas, mixtas, lo puedo utilizar. Y con mayor énfasis, aquellas pieles que son como sedientas. Bien. El de Spray es tres en uno. Entonces, es para las personas que no les gusta como este. Esta presentación tipo como loción, sino que les gusta más el efecto como en spray. El spray es tres en uno. Entonces, lo pueden colocar también antes, durante y después. ¿Listo? Bien. Y les contaba para las que también se acabaron de entrar a la clase. Casi no llego, dice Erika. Menos mal, ya estás. Este tiene tres presentaciones. Una versión que van a encontrar en nuestra página web y en tiendas, que es una versión mini, como para cargar en la cosmetiquera. O cuando uno quiere ensayar el producto, primero a ver si le gusta, si no le gusta. Hay esta presentación que es la tradicional de 40 ml. Y hay una presentación súper grande para las que les encanta este primer. Y pues quieren ahorrar un poquito más teniendo un producto con más contenido. ¿Listo? Entonces, se los ultra recomiendo. Apto para todo tipo de piel. Si se dan cuenta, en este momento ya el efecto de la piel es como jugoso, como muy, muy hidratado. Ahora, vamos a seguir con el tema de primer ya más puntual, por ejemplo, para la zona de los pómulos, en mi caso, con el Prime & Poreless de Too Faced. Entonces, me encanta hidratar porque tengo una piel con textura un poco más hacia la seca, mixta seca, pero con mi tema de poros utilizo una adicional. No, Paulina, para manchas no, porque ya eso es otro tipo de necesidad para la piel. Para las manchas, yo te recomendaría mejor suero, que tenemos, por ejemplo, en la línea de Good Molecules. Hay diferentes marcas que manejan sueres como especialmente para las manchitas. Y este primer sí ya sería otra cosa diferente, ¿vale? Como preparación antes del maquillaje. Luego, estoy utilizando este que se llama Prime & Poreless. Este es un primer más para dar un efecto súper matificante. Y aparte de eso, disimula como el efecto de poritos dilatados. Entonces, yo generalmente lo uso en la yemita de los dedos, caliento un poquitín, un poquitín de acá en las yemas de los dedos y empiezo a ponerlo como muy localizado en aquellas zonas que quiero. Uno, controlar grasa y oleosidad. Miren que inmediatamente matificó. Si ven el efecto acá en la piel, como que está más glow, está más hidratado. Y aquí tengo como el efecto mucho más mate. ¿Listo? Entonces, aquí este es como perfecto para personas que pueden como o que quieren controlar la grasa, disimular el efecto de los poritos dilatados y todo esto. ¿Bien? Bien. Entonces, aquí ya lo estoy poniendo en esta zona también, que es como mi zona de preocupación para que la textura de la piel se vea siempre muy, muy, muy porcelanizada. ¿Listo? Ok. Perfecto. Miren que ahí matifiqué justo las zonas que quería matificar y como dar un efecto mucho más de lienzo súper liso. Ahora, ya teniendo esta zona como trabajada con el primer, pasamos inmediatamente a primer de párpados. Y para primer de párpados, generalmente para looks también así como súper glamurosos o looks que quiero poner bastante color sin sombras con pigmento, igual siempre utilizo el Shadow Insurance. Ya, por ejemplo, con este primer, si ya voy a trabajar con sombras, por ejemplo, como las Norvina volumen 1, 2 o 3, ahí sí trabajo con el Eye Primer de Anastasia. ¿Listo? Entonces voy a poner este de Too Faced. Ya les voy a mostrar la textura de este, que es una textura como en loción. Miren, es como una cremita súper clarita con un efecto tipo velo de color. Este es perfecto, digamos, para cualquier tipo de maquillaje, incluyendo, por ejemplo, el que vamos a hacer el día de hoy. Es como de súper fácil absorción y tiene un velito de color como súper sutil en el párpado. Pues mira que, Paula, yo en particular soy muy amante de utilizar la brocha 100%. Más sin embargo, por ejemplo, primers como el que puse de Poritos, ese sí me gusta más bien manipularlo con la yema de los dedos, porque siento que tengo más precisión en las zonas que lo estoy poniendo. Pero en teoría sí, por ejemplo, primers que son así como muy fluidos, como el que me puse de Too Faced. Y este, por ejemplo, de párpados, sí, siempre me gusta trabajarlos con brocha, porque me parece que queda mejor distribuido el producto, como que abarcas toda la zona del párpado y la aplicación de la sombra se te va a facilitar mucho mejor. No dejas tanto, digamos, efecto de producto directamente en el párpado, como que partes sí, partes no, sino que queda muy bien difuminado. Entonces, en este caso sí, me gusta 100% el tema de las brochitas. Bien, perfecto. Teniendo ya el tema del primer, mientras dejamos que este producto ya siente en la piel y haga su efecto, voy a empezar a trabajar en las cejas. Y hoy quiero unas cejas sí glamurosas, pero quiero unas cejas trabajadas diferentes. Entonces, miren, voy a utilizar hoy este lápiz que hace mucho tiempo no lo usaba. Este es el Perfecti Brow Pencil de Anastasia. Es un lápiz, si se dan cuenta ustedes, como en madera, ¿ven? Este lápiz en madera tiene una terminación como muy similar al polvo, perfecta para pieles que sean como grasas, y tiene bastante precisión. Como da un acabado tipo polvo, entonces me gusta porque da un efecto al mismo tiempo como suave, ¿vale? Entonces, déjenme un segundo aquí, ya. Voy a empezar a trabajar la ceja. Entonces, voy a empezar a contornear mi ceja. Para todas las chicas que son nuevas, casi siempre acá en clase empezamos look directamente como con primer, todo lo que es preparación, hacemos look de ojos, y de últimas hacemos la piel, para que nos quede como súper bien trabajada la piel. Entonces, acá lo que estoy haciendo es contornear toda la ceja, y lo estoy haciendo con el Perfecti Brow Pencil. Hay quienes les gusta más esta versión en madera porque sienten que tienen más control del color y la mina, ¿no? Cuando se va a acabar. Entonces, es una excelente opción. Miren, para todas las chicas nuevas, acá solamente estoy contorneando como el borde de la ceja, tanto por la parte de arriba, como por la parte de abajo para darle ese croquis y forma que la ceja necesita. Bien. Yo hago mis cejas con la pomada, Anastasia. Uy, es fantástica. En algunas oportunidades también he utilizado pomada acá. Miren que acá tengo mi ceja como contorneada con forma y automáticamente el ojo cambia como que da un efecto más estilizado. Aquí que no tengo, digamos, el contorno de la ceja, pues se ven los poquitos pelitos que tengo, pero no hay casi forma. Entonces, cambia un montón la ceja de un lado al otro. Ahora, cuando uno contornea, para todas las chicas nuevas, miren que se logran ver como los espacios es justo donde necesito rellenar, que es lo que vamos a hacer ahorita, pero lo vamos a hacer de una manera más rápida. Entonces, me voy con la otra ceja y nuevamente empiezo a hacer todo el contorno de la ceja con el Perfecti Brow Pencil. Este, en el tono, por ejemplo, particularmente que utilizo yo, este es el tono Caramel, pero con la tonalidad de mi piel y el cabello, el color del cabello que es más como hacia rojizo, un cobre rojizo, puedo moverme como entre este color y el tono Soft Brown. Más sin embargo, si alguna de ustedes está buscando como el color perfecto para sus cejas, siempre les súper recomiendo nuestra asesoría en la página web, que las atienden maquilladoras de nuestras tiendas y, aparte de eso, también en nuestras tiendas todas las chicas son maquilladoras profesionales, entonces les pueden ayudar muy bien a escoger como el tono correcto o el mejor producto que se adapte para ustedes. Bien. Por el chat pueden, digamos, compartir fotos o pueden hacer una videollamada o una audiollamada con nuestras maquilladoras también para, digamos, dar con el tono más cercano al tono de su piel. Listo. Entonces, miren que en este caso ya tengo acá mi ceja contorneada en ambos lados y ya solamente vamos a hacer como el relleno necesario, lo que realmente necesita la ceja en este caso. Entonces, chequen que hoy voy a utilizar... Yo voy a utilizar hoy este que es el Deep Brow Gel. Miren, esta es como la versión de la pomada pero en pestañina. Entonces, se me hace súper chévere porque es un producto obviamente a prueba de agua, con bastante pigmentación como para dar este efecto de cejas bastante pigmentadas pero de una manera más fácil de trabajar. Entonces, les voy a destapar acá para que vean y miren que esto es como un aplicador tipo cono. Es un aplicador como súper preciso, así como puntudo y permite dar bastante precisión en el momento en que vamos a aplicar el producto. Entonces, en este caso, yo solamente voy a empezar como a peinar la ceja. ¿Ven? Y empiezo desde la parte de atrás a rellenar. Como esa prueba de agua es un producto que es súper resistente, no se transfiere, rellena fácilmente la ceja, digamos, sin hacer tanto esfuerzo y miren como automáticamente da el efecto como súper chévere a la ceja. Acá, cuando ya no me queda casi nada de producto en el cepillo, entonces, ahora sí empiezo a trabajar la ceja desde la parte de al frente y allá me deja la ceja un poquito más degradada, pero relleno como súper fácil la ceja. ¿Listo? Si tenemos las cejas muy pobladas, ahí prácticamente ustedes podrían solamente contornear para las que tienen las cejas súper pobladas. Solo contornean la ceja o definen justo en las zonas donde necesitan definición y listo. Están perfectas. ¿Bien? Miren, ahí por ejemplo, ya quedó mi ceja como súper rellenita. Acá solamente doy unos detalles como más de precisión en los contornos como para darle un efecto más preciso a la cejita y listo. Ya ahorita pulimos con el Pro Pencil. ¿Bien? Ok. Yo quiero saber si alguna de pronto tiene este producto en casa. ¿Alguna lo ha ensayado? ¿Alguna lo tiene? Mírenlo. A mí me encanta porque rellena súper fácil. Ahora, me voy a ir con esta otra ceja. ¿Listo? Entonces, vuelvo y utilizo mi Deep Brow Gel. Saco muy poquita cantidad con el aplicador. Ahí tenemos varias preguntas, Alejita, que me relampaguean pero no logro ver. Ya reviso, entonces. Preguntan, Jenny, hoy no hay panelistas. Sí, sí hay panelistas. Levanta tu manito azul y te subimos a panelistas y preguntan, yo siento que la pomada es muy buena para relleno pero no sé el contorno. Se me hace muy difícil. ¿Qué me recomiendas? Bueno, ahí en el caso de la pomada, yo casi siempre recomiendo primero contornear. Entonces, por ejemplo, indispensable, ahí en ese caso, por ejemplo, trabajar con un pincel, un pincel súper adecuado. En este caso, te recomiendo mucho el pincel 12B y el 14 de Anastasia. Son pinceles súper como muy filudos con la textura súper en diagonal precisa para poder trabajar la pomada. Entonces, ahí te recomiendo mucho el pincel y antes de hacer el relleno, hacer el croquis. Entonces, si tienes una muy buena herramienta para poder trabajar con esa pomada, te queda súper chévere. Entonces, haces básicamente lo mismo que hice yo ahorita. Primero el contorno y luego relleno. Si te funciona el relleno, que pensé que de pronto me ibas a decir al contrario, que te funcionaba más el contorno y no el relleno, te vas a dar cuenta que te va a quedar súper chévere porque la pomada es de los productos que da mejor precisión en el acabado de las cejas. Entonces, ensáyalo así, digamos, con una herramienta así súper chévere para manejar esa pomada y te va a ir de maravilla. ¿Vale? ¿Qué otra pregunta, Alejita? O no sé si ahí ya estábamos. Dale. Sí, ahí ya estábamos. Súper. Listo, chicas. Entonces, miren, puse mi Deep Brow Gel. Ahí ya tengo la ceja también del otro, del otro costado. El plumón, sí, tenemos el Brow Pen. Claro que sí. Lo tenemos, lo vamos a usar en clase de mañana, que la clase de mañana es como maquillaje del día a la noche. Lo vamos a utilizar mañana en clase. Entonces, si te escribiste, lo puedes ver mañana también en clase. El, el, el Brow Pen, es que se llama. ¿Listo? Para terminar de pulir las cejas, generalmente lo que hacemos siempre es con el Pro Pencil y lo ponemos justo debajo del contorno de la ceja para terminar de dar como el efecto súper pulido. Entonces, siempre hago como una línea debajo del contorno de la ceja y lo pulo con un pincel como súper recto. En este caso, este se llama definición de ojos y es de Blushware. Entonces, me voy por todo el contorno de la ceja para que perfilemos la ceja súper bien desde la parte de abajo y desde la parte superior. ¿Listo? Ok. Bien. Acá estoy puliendo. Miren que lo que me sobra de exceso, entonces lo difumino como hacia la parte de abajo del párpado para que no se me vaya a ver tampoco como un efecto tan marcado ahí súper blanco y que no se vea como tan natural. Con lo que me queda de residuo en el pincel, me voy por la parte superior de la ceja miren y aquí voy puliendo toda la ceja por todo el contorno superior. ¿Listo? Ok. Bien. Aquí ya difuminados. ¿Qué brocha estás utilizando? Esto se llama definición de ojos. Mira que es una brocha como rectangular. Es súper plana y rectangular. Entonces es como súper, súper precisión. Bien. Ok. Ahora voy a trabajar la otra. Miren cómo cambia el contorno de la ceja cuando ya uno pula y da como todo el efecto a la ceja versus la otra que se ve delineada pero no se ve como tan tan prolija en todo el contorno. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo en esta otra paso la línea por todo el bordecito de la ceja bien y empiezo a difuminar nuevamente con mi pincel. Entonces acá nuevamente me voy desde el inicio de la ceja acá traten de que sea como una línea totalmente recta para que las dos puntas les den lo más parecidas posibles. ¿Cómo elijo el color del propensil? Creo que es la pregunta de Ana. Bueno Ana, mira, hay tres colores inclusive justo en este momento tengo acá el uno y el tres. En realidad son tres tonos los que viene el propensil. Te voy a hacer una rayita con cada uno como para que los puedas ver. Este es el número uno el que acabo de ponerme y este es el tres. El dos no lo saqué pero es un término intermedio entre estos dos. Miren, entonces por ejemplo el tres es un acabado más beige como más rosadito más cálido que es ideal digamos para pieles que sean mucho más morenitas o más bronceadas. El uno se puede utilizar perfectamente en mi tono de piel pero si les digo por experiencia propia por ejemplo muchas veces he colocado este tres en todo el párpado un día que no me quiero maquillar. Entonces para escoger el propensil si eres una piel más o menos como la mía si de pronto te identificas como la mía que es como un término claro no extra clarísima pero sí claro te podría funcionar entre el uno y el dos ya si son pieles bronceadas o más trigueñitas o morenas ya podrían utilizar el propensil ya de del tono dos hacia el tres ¿listo? El propensil bien súper entonces miren que ahí me demoré hablando con ustedes y como esta es una terminación mate hay que difuminarlo rápido algo súper chévere por ejemplo para todas las que no conocen el propensil es que este producto es digamos corrector de cejas pero también es primer de párpados entonces quien no tenga primer de párpados y también esté buscando un corrector para la ceja pues este producto es como dual le sirve para ambas cosas ¿bien? Patricia dice manita levantada Alejita Patricia listo ya te pasamos tranquila genial gracias Alejita sí el propensil definitivamente cuando ya uno lo usa como que ya no ve maquillarse las cejas así sea un día que uno esté de afán como que definitivamente el propensil hace la diferencia en las cejas y pues las cejas son el marca del rostro yo soy bastante canzona con el tema de las cejas entonces me tomo como mi tiempo para maquillarlas para hacerles como todo el proceso porque definitivamente sí me tomo mi tiempo ahí en el caso de la cejita bien chicas ahora como es a prueba de agua es perfecto para clima cálido pieles grasas durante el día no se corre si se dieron cuenta hoy como que el relleno lo hice mucho más rápido que de lo normal ¿listo? entonces hasta ahí estamos ahora vamos a empezar a trabajar en este look glam que muero por hacer el día de hoy entonces voy a trabajar como les dije con la paleta de Norvina para todas las que hasta ahora están entrando a la clase el día de hoy voy a trabajar hoy con la paleta de Norvina entonces voy a empezar con tono de transición y voy a estar utilizando la misma brochita que viene con la paleta de Norvina ¿listo? para cejas orgánicas ¿qué producto recomiendo? uno el brow paint de Anastasia y otro producto que me parece súper chévere para trabajar las cejas orgánicas es el brow frizzy ¿listo? bueno entonces miren voy a utilizar de la paleta de Norvina en el tono eccentric mírenlo este es como un marrón quemado súper quemado ¿listo? mírenlo para que lo puedan ver todas ahí en soft glam hay tono muy parecido que si no estoy mal se llama orange soda es un poquito más cálido pero les podría funcionar ¿listo? entonces acá lo que voy a utilizar es este tono como súper 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 quemadito como un marrón quemado mírenlo ¿listo? y voy a utilizarlo con la brocha de Anastasia entonces voy a empezar a generar como un tono de transición voy a empezar a hacerlo por aquí entonces voy a depositar como mi brochita toda primero en esta parte externa de la cuenca bien voy a depositarlo todo 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 acá primero como en la cuenca externa y después de que lo tenga ahí depositado en la parte de la cuenca externa miren que es como toquecitos cuando ya lo tenga ahí voy a empezar a difuminar para difuminar uno de mis trucos siempre es como primero deposito todo el color y después solamente empiezo a trabajar en los bordes ¿listo? párpado caído vas a hacer esta difuminación muchísimo más arriba de lo que yo la hago o sea vas a incluir mucho más como esta zona de acá si es párpado de párpado capotudito de que cae ¿sí? sobre el párpado móvil si es caído de esta parte externa si tienes que pasar muchísimo más acá hacia la parte interna como olvidarte de cierta parte acá en la parte de la esquina para que no sigas dando como el efecto de ojito caído ahí depende qué tipo de ojito caído tengas si es párpado capotudo o si es caído de la parte externa ¿listo? bien entonces les decía que uno de mis trucos es primero depositar muy bien el color y luego cuando ya he depositado el color ahí sí empiezo a trabajar en los bordes entonces aquí ya empiezo a trabajar como en los bordes para empezar a abrir el tono como empezar a darle como ese degradado que nos gusta con lo que me queda de la brochita miren mírenlo acá es este tono para las que lo están preguntando ¿listo? con lo que me queda en la brocha voy a empezar a difuminar el color hacia la parte interna y hoy voy a cerrar bastante aquí en la parte de el lagrimal interno y la cuenca interna miren voy a cerrar bastante el color en esta zona es miren ya les voy a mostrar me voy a hacer un swatch para todas las que lo están preguntando aquí mírenlo es como un marrón quemado ¿lo ven? un marrón quemadito para todas las que me están preguntando por el color ¿ven? bien ahora voy a tomar acá un poquito y voy a cerrar el color si se acuerdan que casi siempre cuando hacemos tono de transición generalmente lo hacemos como solo en la cuenca y ya hoy me estoy cerrando acá inclusive hasta el lagrimal interno entonces estoy trabajando el color como como totalmente cerrado bien y voy a difuminarlo en el centro que quede más sutil pero el color lo voy a cerrar hasta acá hasta la parte interna el tono se llama eccentric eccentric de la palabra de la palabra de la paleta de Norvina bien ok listo chicas acá ya estoy difuminando el tono difuminando difuminando bien ahora voy a empezar a hacer el mismo proceso en el otro parvado entonces primero doy unos toquecitos voy dejando todo el énfasis de color como en esta parte de la cuenca toquecitos toquecitos deposito todo el color cuando ya lo tenga depositado ahí entonces ahora sí empiezo a difuminar los bordes en forma circular con lo que me queda de producto empiezo a entrar en toda la cuenca bien toquecitos 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 y difumino con lo que me quedan las brochas que voy entrando y acá cierro el color bien en esta parte interna voy a cerrarlo bien acá no Daniela no hay necesidad de sellarla no hay necesidad de sellarla porque ella quedaba inmediatamente seca o sea como que la difuminas e inmediatamente ya queda seca cuídame tu pasillo listo no hay necesidad en el caso en el que se pone polvo translúcido como sobre el párpado y todo eso es cuando a veces colocan correctores en el párpado digamos para sustituir el primer pero en mi concepto en mi experiencia no les recomiendo poner corrector en la parte del párpado móvil porque siento que a largo plazo la sombra no no genera tanta fijación como quisiéramos y el pliegue del párpado como que al hacer fricción durante el día se craquela la sombra o se recoge en esa zona entonces casi no recomiendo eso pero en este caso como es un primer primer no hay necesidad de de sellar vale listo chicas entonces ya tenemos acá el color bien super listo vamos todas a la par chicas todas conmigo a ver me doy una pasada super Paulina está ok el bloqueador lo pusimos mucho antes en la parte de preparación para las que me están preguntando bueno ahí veo Valentina Soto ya está ok muy bien super bueno ya pasé como por varias y veo que ya están con la parte de tono de transición que es lo importante doña Marta que chévere verla por aquí hoy super bien entonces vamos a seguir teniendo ya este color justo en este en este punto me voy a ir a otro tono vale Karina nos hace una pregunta que creo que no respondimos me dice Aleja no alcancé a ver pero no se respondió la pregunta el primer del rostro antes del bloqueador pregunta ok no mira hoy iniciamos directo desde primer en adelante pero en el orden de productos el primer va siempre después del bloqueador solar porque digamos el bloqueador solar es como el último paso de tu rutina de cuidado de piel y el primer es el primer paso antes del maquillaje entonces siempre va el bloqueador antes del primer listo perfecto bueno chicas me voy a pasar a otra brocha que sea un poquito más puntuda también redonda pero más puntuda en este caso miren que estás más larguita y acá me estoy pasando a la brocha que se llama difuminado de sombras de blush entonces también es redondita pero es un poco más puntuda no es tan abierta y me voy a pasar a este color que es el tono passion es como un tono berenjena ahora les voy a mostrar otro color por si no tienen ese mismo tono como tan berenjena podrían utilizar también uno más rojizo como este que es de la paleta de mariale este se llama hot space mírenlo que es como más rojizo vale entonces podríamos utilizar este color vale entonces voy a tomar un poquito del tono passion inclusive le voy a poner un poquitico de hot space listo en soft plant mulberry si si este también es como rojizo lo puedes usar miren puse un poquitico de color como en mi brocha en la punta de la brocha y voy a empezar a trabajar con este color un poquitico más como de cerca como entre el párpado móvil y un poquitico de la cuenca justo en esta zona en pequeños toquecitos ok ya les hago unos swatches déjenme un segundo les hago unos swatches acá en la mano para que vean los tonos ven este es el de la paleta de norvina y este es el de la paleta de mariale pero los dos van como en la misma onda si ven como berenjenas como rojizos podrían utilizar dentro de esa gama el que más digamos se parezca dentro de las paleticas que tengan en casa bien cuál es el nombre el nombre de la norvina esta es la primera norvina norvina primera tradicional la primera norvina que salió listo ok entonces miren acá ya estoy empezando a colocar el color como en la en el como entre el párpado móvil si ven que invadí acá parte del párpado móvil entonces acá invadimos como esta zona y cuando ya lo tenga aquí invadido entonces voy a difuminar un poquito el borde pero lo quiero concentrar como más en esa zona bien acá empiezo a difuminar un poquitico el borde listo pongo aquí y empiezo a difuminar un poquito el borde traten de no subir mucho para que no se nos vaya a perder tanto el tono de transición ahí como como con calmita la difuminación casi siempre es como una prueba a la paciencia digo yo siempre aquí vuelvo como con mi brocha grande y doy un toquecito más acá como para abrir el color bien ok no se estresen si de pronto se les se les riega un poquito ahora voy a pasar sutil acá como por el borde medio súper sutil listo y voy a volver a tomar el mismo color yo estoy mezclando los dos como para que no me quede ni tan oscuro ni tan rojizo y voy a tomar el color y nuevamente lo voy a poner en la parte interna vale aquí en la parte interna del párpado y empiezo a difuminar como bordecitos 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 empiezo a humar el color listo voy a empezar a humarlo aquí traten de coger la brocha un poquito más cerca para que no se vaya a abrir tantísimo el color sino que quede un poquito más como en el puesto acá en el centro voy a tratar de unir un poquitico para que no se vea tanto como el parche de un tono y el otro bien si algo así Daniela como un tipo halo ice más o menos dejemos ahí como el espacio del centro y aquí voy a unir un tricitico en el centro listo aquí miren que vuelvo y paso como con mi brocha con la que hice el tono de transición para ir ahumando un poquito más el color y que no se nos vaya a perder tampoco el tono de transición listo vale me voy con el otro párpado entonces nuevamente hago la misma mezcla empiezo a dar unos puntitos en la parte externa del párpado manchando el párpado móvil vale si es vital que manchemos el párpado móvil para los párpados que me decían anteriormente que son como capotuditos ustedes tienen que subir un poco más el color más más del huesito hacia arriba tienen que subir un tilín más el color para que cuando abran el ojo se vea el tono listo primero como que mancho invadiendo ambas zonas arriba y abajo listo y luego empiezo a difuminar solo los bordecitos del color entonces aquí voy tocando solo los bordes y voy ahumando el tono bien ok lo que me sobra de producto en la brocha voy pasando sutilmente como por el centro de la cuenca como para que no se me vea tanto el parche justo ahí en el borde bien y me voy con la parte interna nuevamente entonces vuelvo y hago mi mezcla de color y empiezo en la parte interna acá en esta parte interna traten de que el color quede como de la curvatura del párpado móvil hacia adentro notando acá en la curvatura del tabique así que en la curvatura del tabique es más difícil digamos lograr un efecto más armonioso entonces acá es como hundir la brechita dentro del párpado para 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 que el color quede más concentrado justo en esa zona bien bueno de de repente cesaron las preguntas estamos ok van a dejar sola en clase chicas espero estemos ultra concentradicisísimas listo está bien paula ok voy difuminando el bordecito bien difuminando y lo que me queda en la brocha voy a empezar a unir el color en el centro para que no se me vea como tan separado pero solamente acá como en la cuenca un tilín voy a difuminar un tilín el color estoy concentradísima mirándome mirándome mirándote pero no sé no alcance a ver completo el primer de rostro Karina nos hace una pregunta que no alcance a leer completa Alejita el primer de rostro no se coloca en toda la cara si lo pusimos en toda la cara excepto en los párpados ahí no se coloca el primer de la cara ahí se coloca solo el primer de los párpados listo estoy dando todo para que quede bien muy bien me encanta ahí toca como con super como les digo la difuminación es una prueba a la paciencia definitivamente entonces hay que hacerlo con todo el cariñito y el amor del mundo bien chequen ahora lo que vamos a hacer chicas voy a tomar revísame a ver paulina voy para allá dame un segundo paulina 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 valdez ya te vi a ver acércate un poquitito más a la cámara justo ahí listo siento que falta un poquito más de tono de transición como que no se te pierda tanto este marrón de acá de la parte de arriba entonces puedes tomar la brocha que hiciste con tono de transición y poner un poquito más y arriesgarte un tilín más con el oscuro y listo ahí estamos listo bien super paciencia y perfeccionamiento si total es como paciencia paciencia a medida que uno lo hace lo hace lo hace ya lo va logrando mucho más a medida que uno vuelve y hace un look ya le va quedando más lindo cada vez que uno lo hace y ya después coge la técnica y empieza a mezclar más colores y todo chicas esto es paciencia y dedicación bien entonces miren ya aquí nos quedó como degradado el color el truco para las que de pronto se les pierda un poquito en la difuminación es que pueden devolverse con la brocha con la que hicieron tono de transición miren por ejemplo acá les voy a mostrar un poquito del tono de transición y pasan como por los bordes del color oscuro como por la parte de arriba y ahí ustedes recuperan el tono de transición e inclusive ayudan al otro tono oscuro a que se vea más degradado que les quede más bonito el degrade de color listo y como les dije el truco es pasar 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 con la brocha para que quede bien abierto el tono vale bien entonces miren lo que vamos a hacer voy a tomar como la parte externa de la brocha de Anastasia venía trabajando con esta parte de la brocha que era más redondita para difuminar y la brocha de Anastasia tiene esta otra parte que es una una parte como más durita vale con esa parte más dura voy a pasar a este otro color bien yo me veo todo el mismo color puede ser que subiste mucho con el color oscuro la que me puso el comentario entonces puedes devolverte con el tono de transición un poquito y ahí vuelves y recuperas como el tono de transición vale ahora miren este tono que voy a utilizar ahora este es el tono que se llama drama miren que es como un lila oscuro si lo comparan contra este otro este lila es muy clarito entonces podrían utilizar este lila oscuro si tienen lila oscuro si no tienen lila oscuro podrían arriesgarse con un poquitico de marrón pero un marrón oscuro ¿listo? para hacer el siguiente paso que voy a dar que en realidad es darle un poquito de profundidad al párpado no es más un poquitico no es mucho y voy a empezar a ponerlo sobre lo que hicimos con el negro con el morado perdón para aportarle un poquitico más de profundidad aquí como a la cuenca entonces miren que agregué profundidad que no se ve aquí es un poco satinado ese lila sí pero es como súper oscuro es bien oscuro se les voy a mostrar ahí en pantalla otra vez mírenlo es como un morado súper oscuro si tienen un marrón también que sea como oscuro si no tienen este lila lo pueden usar puede ser girl power dentro de la paleta girl power no sé si la tengo por aquí a la mano sí bingo déjenme un segundo les digo acá miren por ejemplo acá no hay un morado oscuro pero si podrían utilizar un poquito de súper sassy que es este de acá las que tengan la paleta de girl power ¿listo? es como un marrón oscurito muy poquito eso sí no se vayan a exceder en el color porque lo único que quiero es marcar un poquitico la profundidad pero no no dar un efecto tan fuerte ¿listo? entonces estoy marcando acá un poquitico la profundidad y luego me devuelvo con la otra brocha y difumino ¿listo? entonces miren que marqué primero como con la brocha de precisión y luego difuminé para la parte interna voy a hacer exactamente lo mismo tomo un poquitico del color lo pongo como justo sobre el pliegue como en toquecitos y miren que ahí agregué profundidad después de que agregué la profundidad entonces difumino 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 el color y en realidad queda una mezcla como entre uva y negro súper chévere pero le agrego profundidad al párpado que es lo que quiero lograr acá con el look ¿listo? bien aquí ya difumino y ahí le agregué más intensidad al look ahora me voy con el otro párpado hago lo mismo un trisitico nada más y lo pongo justo en el pliegue difumino como en toquecitos el resto del color y cuando ya lo tengo ahí voy a difuminar difumino nuevamente párpado caído suben más sí mira con el párpado caído ahí el truco siempre es maquillar mucho más arriba con eso cuando ustedes abren el párpado el color sube el color que estoy poniendo sí es metalizado es como ligeramente metalizado bien aquí degrado y difumino Claudia no te preocupes si te tienes que ir acuérdate que queda grabado no te preocupes dale Claudia con mucho amor siempre hacemos estas clases gratuitas para todas ustedes para no perdernos nuestra conexión de siempre enseñarles cositas aprender a utilizar los productos divertirnos un rato siempre miren chicas volví un poquitico del color tomo el color y difumino vale las grabaciones siempre quedan en nuestro canal de youtube chicas blushbar no se encuentran en youtube eso sí ven la clase tal cual no se edita absolutamente nada entonces está desde el momento que las saludamos hasta cuando nos despedimos si se me cayó una brocha al piso si me reí si me equivoqué si dije algo mal si vinieron y golpearon justo en ese momento acá en mi casa todo queda grabado porque no se edita es lo único tranquila pauna no te preocupes bien de esa manera no me siento sola chicas listo entonces ya tenemos ese color ahí puesto ahora vamos a darle luz a este centro de este párpado para que empiece a coger más fuerza este maquillaje y para eso voy a irme con una brocha que en teoría podría ser esta misma de Anastasia la planita pero como voy a colocar un punto más claro en el maquillaje entonces voy a utilizar esta que es la de sombras de blush en teoría es la misma brocha es una brocha como plana que funciona exactamente para lo mismo pero la tengo limpia entonces no me va a manchar el color miren el color que voy a utilizar ahora voy a utilizar este color que es Dazzling mírenlo aquí me voy a hacer un swatch para que lo puedan ver aquí mírenlo voy a utilizar este color es como un plata ¿listo? voy a utilizar este color y lo voy a poner justo en el párpado móvil donde no tenemos nada de producto entonces voy a tomar con mi brocha el color y voy a empezar a poner justo en el centro del párpado ¿listo? toquecitos toquecitos voy a empezar le a dar luz acá al párpado en realidad es como como un rosa o un rosa café platinado pero aquí ustedes podrían colocar por ejemplo un plata plata si tienen un tono muy plateado si tienen un dorado podrían colocarlo también si tienen esta gama como bronzer les funcionaría de maravilla puedo poner el a una de norvina uno uff no tengo esa aquí a la mano pero si la ves así como súper dorada o platinada lo puedes utilizar creo que el a uno es como un lila súper clarito como un plata rosita si lo podrías colocar algo que les aporte luz miren entonces ya lo tengo ahí ahora voy a pasar al otro párpado y voy a hacer lo mismo voy a ponerlo justo acá en el párpado móvil y voy difuminando hacia la parte de arriba listo estas sombras que son así como metalizadas o satinadas el mejor truco para que queden bien pigmentadas es como ponerles como en pequeños toquecitos todavía no le pongo fijador o glitter glue por ejemplo que lo hemos utilizado para otras clases porque quiero difuminar con otro color que voy a poner ahora listo entonces ya tengo ahí mi color puesto en el párpado y se ve como un segmento pero voy a difuminar entonces tomo mi brocha la limpio en un kleenex y ahora me voy a pasar a este tono que se llama celestial mírenlo entonces este si es un lila clarito satinado les voy a hacer también acá un swatch de color aquí miren estos son los dos colores que estoy utilizando en mi párpado ven como un lila y un cobre vale voy a limpiar muy bien mi brocha para que no quede manchado el color y con un poquito del tono celestial voy a pasar en medio del tono oscuro y el otro tono del centro cuando ya lo tenga acá como en medio entonces voy a difuminar ambos tonos para que se vea degradado este es ese tipo de look que uno puede hacerse digamos para una noche así elegantísima que tengan un evento así de lujo súper wow donde quieran ustedes tener un maquillaje así despampanante lo pueden usar listo bien ahora me voy por el otro el otro lado y voy a poner nuevamente el tono celestial justo en el centro entre el color claro y el oscuro y difumino esto es para quitar un poquito ese pliegue que se hace como entre un color y el otro y que más bien se degrade y se vea como confuso el color ahí en esa zona bien mírenlo ahí lo acerqué chicas este es este es el tono celestial que es con el que estamos difuminando y este es el tono con el que pusimos puntito de luz ¿dónde puede estar el tono celestial? para unir este tono claro con el oscuro del interno que hicimos la profundidad para difuminar ¿vale? bien ahora voy a colocarlo justo en esta zona y nuevamente también difumino un poquitín es como para que se pierda el pliegue entre el color oscuro y el color clarísimo ¿vale? bueno ahora quienes quieran fijar en este momento entonces podrían tomar un poquito de fijador de maquillaje en este caso el mío que tengo acá a la mano es como el tono el duiset voy a tomar un poquito del tono dazzle y voy a humedecer útil en la brocha como para ya fijar un poco más y ahora sí aportar un poquito más de luz pero miren que no lo voy a hacer como en segmento sino lo voy a hacer como dando toquecitos para que reavive un poco más el color y le genere más fijación ¿vieron que inmediatamente dio más luz? el color lo voy a hacer en el otro párpado también un poquitico de fijador de maquillaje y desde el párpado móvil en pequeños toquecitos no lo voy a arrastrar porque si no me queda demasiado fuerte bien ya tenemos el color justo ahí perfecto un fijador mate igual sirve pues no creo que interfiera la verdad nunca he puesto un mate ahí en el párpado móvil y como es simplemente como para humedecer un tilín entonces no creo que interfiera tanto ¿vale? ensáyanme cuentas ahí por el chat cómo te funcionó porque nunca lo he hecho con uno mate ¿vale? listo ahora con la brocha con la que estábamos difuminando voy a pasar por el contorno para degradar también acá este pliegue y que no se nos vaya a ver como tan fuerte que no se vea como tan marcado el color acá la brocha no tiene nada sino simplemente estoy difuminando ¿listo? ok listo me voy por la parte de abajo abajo voy a hacer también degradé de color pero hoy voy a utilizar este killer liner de Too Faced en el tono Queen pero voy a colocarlo debajo del nacimiento de las pestañas no adentro voy a colocarlo debajito del nacimiento de las pestañas una línea fuertecita bien y antes de que se seque porque acuérdense que él me da un espaciocito de tiempo para difuminarlo voy a tomar una brochita y empiezo a degradar este lápiz me voy a ir por el borde y voy a empezar a degradarlo para dar un efecto difuminado acá en la parte interna inferior el caramel es como como les digo yo no lo tengo porque ese no lo tengo acá en mi casa pero si es un tono como entre marrón doradito es más o menos como una gama de color así como un amarillo quemado y si no tengo este lápiz que podría utilizar buena pregunta mira podrías utilizar el tono passion que por ejemplo fue el tono que pusimos para dar profundidad y difuminar en la parte de abajo vale yo lo hago con este queen para que me dé más precisión y como es a prueba de agua no se me vaya a correr durante el día listo pero miren que el acabado es como súper lila algo que me encanta porque da el súper efecto en la parte inferior ahí lo voy a marcar un poquitico más y difumino quiero que quede como súper degradado inclusive acá me voy a subir un poquitico hacia esta zona bien yo tengo a ver nos hicieron una pregunta ahí sobre el tono de lápiz o algo así alejita pero no vi wow miren como se abre el ojo es impresionante como cambia el ojo ahí en la parte de abajo me encanta es un tono beringena el lápiz yo tengo ese lápiz pero negro lo puedo usar sí también podrían utilizar el lápiz negro si pueden entonces coloquen muy poquito del lápiz negro e inmediatamente pasen con el tono vino con el que hicimos profundidad miren este es como un morado oscuro mírenlo aquí me hice la rayita para que lo puedan ver voy a ponerlo por fuera listo por fuera de la línea de agua por fuera en el nacimiento de las pestañas e inmediatamente difumino este es a prueba de agua ese lápiz no se va a correr de ahí pero tiene una gran ventaja que tiene unos minutitos como para secarse entonces mientras tengo esos minutitos de secado aprovecho y paso con el pincel sin nada de producto para degradarlo listo ok bien chicas acá estoy difuminando 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 el color para que me quede como degradado en la parte de abajo listo miren que automáticamente el look empezó a dar un efecto más más berenjena más lila bien teniendo este color acá ahora sí voy a maquillar la línea de agua superior y acá pueden hacerlo con negro o pueden hacerlo con marrón oscuro el color que quieran yo voy a utilizar el black también de killer bien no conozco los de urban decay o si no te decía sí o no pero no los conozco miren voy a colocar el tono en la línea de agua superior pero ahora voy a colocar el negro para demarcar la línea de las pestañas y más que vamos a colocar pestañas postizas bien ok miren ahí demarqué la línea de agua en la parte superior bien en la parte de abajo las que no tienen lápiz moradito no tienen este killer que me parece fantástico que incluyan porque tiene un montón de colores el de Too Faced tiene como lila azul berenjena marrón rojizo todos los colores que ustedes quieran en la parte de abajo pueden ocupar la misma sombra listo acá voy a rellenar la línea de las pestañas desde la parte la línea de agua superior para dar un efecto como de pestañas más definidas como más rellenas más más tupiditas listo ok ya tengo acá el color y me voy a ir a empezar a limpiar un poco la zona del contorno de los ojos entonces aquí voy a ocupar un poquito del primer de párpados de Too Faced para limpiar la parte inferior de las pestañas y poner pestañina listo si tengo los ojos caídos ahí no alcancé a ver esa pregunta si tengo los ojos caídos como debería dame un segundo tranquila si tengo los ojos caídos como debería pintarme los párpados inferiores ok pero si es ojo caído de la parte externa si nos funciona digamos difuminar acá en la parte de abajo con un tono oscuro podría ser marrón o podría ser negro en la parte de abajo lo que hay que tener en cuenta es que si es caído de esta zona ustedes deben maquillar unos milímetros más adentro del ojo no como al pliegue como lo hago yo sino más adentro para olvidarnos de ese espacio como que está el párpado caído y con más énfasis acá para aportarle como subir un poquito al párpado vale ok bien había creo que otra pregunta alejita para limpiarlo haces con el primer y no con desmaquillante si chicas para las antiguas perdonen la repetidera pero para las nuevas necesito decirles siempre entonces miren lo hago con primer y no con desmaquillante porque si pongo desmaquillante quito toda la hidratación que haya hecho antes del maquillaje entonces en este caso contorno de ojos y todo esto entonces lo hago con primer que me queda húmedo el producto y aparte preparo la zona del contorno miren que acá limpia y pulia el párpado en esta zona y acá se ve como caído entonces aquí ya recojo vale Rocío entonces estoy limpiando acá recojo con el mismo copito como en forma de tornillito y limpio en la parte externa para pulir el maquillaje y darle un efecto más levantado al párpado ven y recogimos todo el producto que tal vez nos cayó en la parte del párpado inferior o en las ojeras miren la importancia de maquillar primero los ojos y después maquillar la piel Karina así un datico que te llevas hoy listo entonces ahí ya pulimos cómo van ustedes en casa cómo lo van viendo chicas cómo les va quedando cómo lo van sintiendo cuéntenme así rapidín ahí por el chat para saber cómo vamos bien genial listos bien chicas entonces qué vamos a hacer vamos a rizar pestañas se me olvidó depilar las cejas pero excelente no importa aló quién me habló yo tú colocaste de pronto lápiz en en el en la línea de agua pero en la de abajo no solamente en la de arriba solo en la de arriba María Antonieta me encanta cómo te está quedando tu look está quedando divino qué es eso pero espectacular o sea ahí tenemos las futuras maquilladoras de blush bar cómo así te está quedando está mejor que a ti Jenny está divino espectacular divinas ella y Paula mejor dicho se roban todo el show divina miren chicas estoy rizando estoy rizando pestañas justo en este momento y ahora voy a aplicar pestañina cuando voy a aplicar pestañas postizas coloco lash bra porque quiero digamos mantener un poquito las pestañas pero no quiero un efecto demasiado rizado precisamente porque la pestaña me va la pestaña postiza me va a dar el efecto rizado entonces voy a tomar un poquito de lash bra y voy a empezar a aplicarlo de raíz medios a puntas lash bra es una pestañina de Anastasia con un negro super intenso intenso perdón esferas y polímeros que dan un efecto como super wow a las pestañas mis pestañas que son tan extremadamente flechudas si yo no quisiera poner pestañas postizas tendría hoy que usar Better Than Sex pero hoy voy a colocar esa y me encanta porque también ganó premios es mejor dicho espectacular entonces aquí estoy aplicando un poquito de lash bra de Anastasia bien y voy difuminando una capa como super ligerita solamente como para rellenar listo ok me voy por el otro párpado voy a hacer exactamente lo mismo zigzag la base de la pestaña y subo de medios a puntas en este momento las que tengan pestañas postizas allá en casa saquenlas del cajón de los recuerdos si no las han usado les da un poquito de susto que vamos a poner pestañas hoy bien creo que hay unas preguntitas ahí Aleja que no veo si me unto de pestañina el párpado móvil como podría limpiarla para no dañar el trabajo con las sombras bien voy a hacer un manchón a propósito listo entonces chequen acá voy a hacer acá un manchón ahí lo logran ver en mi párpado miren manchón de pestañina a propósito para mostrarles como lo podemos corregir un copito limpio y sobre el manchón hago un efecto como de tornillo ahí me queda un ligero huequito en el párpado entonces lo que hago es inmediatamente limpie tomo la brocha con el color que tengo ahí en este caso que es un tono satinado y paso encima y listos adiós el manchoncito miren ahí ya se fue el manchón y quedó listo mi mi sombra ahí en esa zona vale bien acá coloqué mi pestañina y en la parte inferior también de paso voy a colocar la pestañina bien mientras se seca un poquito mi pestañina voy a colocar corrector vale entonces voy a poner mi corrector hoy voy a utilizar el peach de Too Faced listo Perfecti Peach y lo voy a utilizar con mi brocha de corrector entonces voy a tomar un poquito este es un corrector en crema terminación en polvo para todas las que tal vez no lo no lo conozcan o no lo hayan usado nunca tomo un poquitico del producto y empiezo a depositarlo justo en la zona donde realmente está mi ojera que si se ponen a ver miren que es justo esta zona bien casi siempre lo hago con base pero hoy lo voy a hacer al contrario porque voy a aplicar base con esponjita ya que muchas me han dicho y nos han preguntado por ahí en redes sociales que también quieren ver cómo funciona la esponjita entonces hoy lo voy a hacer al contrario vale hoy lo voy a hacer al contrario entonces aquí voy a tomar el corrector lo pongo justo en la zona no sé si si me ven bien o estoy encandelillada hoy y voy a ir difuminando el color hacia la zona donde realmente está la ojera pronunciada vale voy difuminando acá en la parte de la curvatura del tabique súper clave que también difuminen y en la parte externa bien acá ya difuminé difuminé y voy degradando el color como sea la base de la mejilla bien si estoy poniendo el corrector hoy antes voy a colocar después la base hoy alteré todo el orden de la de la clase listo bien ahora voy a utilizar en el otro lado si se dieron cuenta para corregir la ojera unos toquecitos justo en la zona donde está la ojera es un corrector como de un acabado súper mate que en realidad le facilita a uno un montón el trabajo cuando uno está de afán y quiere como un acabado de corrección rápido sin tanto proceso bien para escoger el tono del corrector más cercano a sus tonos de piel y en este caso de ojera porque el corrector influye mucho en el color de la ojera si la ojera es moradita si la ojera es rosadita si la ojera es más como de diferentes gamas de color diferente al tono de la piel ahí tenemos que analizar muy bien la piel de ustedes sin maquillaje o por ejemplo si es asesoría por medio de la página web que nos compartan una fotito de ustedes donde se les vea lo mejor posible la piel con buena luz y sin maquillaje para poder escoger como cuál sería la gama de color mejor para cada una de ustedes en cuanto al corrector ¿listo? en el caso de este que es el peach casi siempre lo recomiendo mucho para personas que quieren como maquillaje práctico rápido y al mismo tiempo un corrector que no sea graso o que no sea oleoso sino que sea como más fácil de trabajar hay muchas que lo trabajan directo con las yemitas de los dedos y pues es rápido y práctico de colocar como con las yemitas de los dedos ¿listo? bien entonces ahí ya tengo mi corrector puesto en esta zona y ahora sí voy a colocar la base mientras se termina de secar la pestañina y ponemos las pestañas entonces voy a utilizar hoy la base de Too Faced la mate ¿vale? ya les muestro aquí la Brondis Way mate entonces es una base espectacular para ese tipo de personas que quieren un acabado como full cubrimiento larga duración 24 horas de fijación miren se las muestro acá 24 horas de duración en la piel es libre de aceite es controla la grasa totalmente a prueba de agua y resistente a la transferencia que es algo que me parece fabuloso porque no terminamos con la ropa manchada de color ¿listo? entonces hoy voy a utilizar la esponja y la esponjita de Blush Bar ¿listo? hoy voy a utilizar la que muchas me han preguntado voy a tomar un poquito de producto acá de mi paleta mezcladora con la esponjita y voy a empezar a trabajar con la base entonces voy a dar unos toquecitos a la piel quiero que la piel quede así como súper porcelana hoy ¿bien? entonces voy a dar unos toquecitos y voy trabajando con la esponjita ¿bien? ok generalmente cuando yo la utilizo la utilizo húmeda pero la humedezco el día anterior para que al otro día ya no esté como tan mojada sino ya esté una terminación súper chévere la esponja con eso no me absorbe tanto producto y también es más fácil de trabajarla en la piel bien miren acá el cubrimiento y el acabado de la base ¿ven? con respecto acá a esta otra zona que tengo en la piel listo voy a tomar otro poquitico de producto no agua literalmente agua agua solamente pero en la noche cuando voy a acabar voy a dar acabados como más de glow en la piel ese día al finalizar el maquillaje humedezco o la brocha o la esponja como hoy estamos utilizando esponja en este caso sería humedecer la esponja con fijador de maquillaje para darle un acabado más glow a la piel pero en la noche no literalmente lo humedezco con agüita listo que voy pasando con otro lado de la esponjita para recoger vale Constanza listo ahí estoy trabajando en la piel y me voy acá por la frente voy por los bordecitos de la ceja y listo quedamos con la piel ya bien perfecto aquí ya cuando tengo la piel maquillada ya reviso aquellas zonas que de pronto necesiten una atención especial atención especial ahí me refiero por ejemplo si quiero dar más cubrimiento en algunas zonas si quiero dar un efecto de pronto más prolijo en algunas otras zonas entonces ahí me devuelvo con mi brochita de corrector y voy a empezar a trabajar justo en las zonas que necesito corregir que para este caso por ejemplo aquí como sobre las alitas de la nariz que necesito dar un efecto como de más cubrimiento ya que apliqué una capita como suave de base entonces ahí termino de corregir como con el corrector aquellas zonas bien porque pusiste el corrector primero que la base hoy quería mostrarles el pitch perfect primero porque si se dieron cuenta que el corrector si lo utilizo antes es como que puedo difuminarlo también si es un color como súper cercano a mi tono de mi piel y que me corrija la ojera entonces puedo como difuminarlo hacia las mejillas y para los momentos en los que no me maquillo mucho me funciona perfecto para esos maquillajes como prácticos pero aquí el orden del factor no altera el producto en realidad vale ok vale aquellas zonas que necesitan más atención pues voy y corrijo con el corrector como aquellas zonas donde necesiten un poquitico más de atención listo súper aquí ya lo tengo difuminado corregido hay muchas veces que de pronto tenemos una manchita muy puntual en una zona específica y no necesitamos poner como tanto producto en toda la cara entonces para ese tipo de casos perfecto así un corrector como tan tan puntual ahora voy a sellar manchotas dice Paulina ok voy a sellar ahora y hoy voy a sellar con un polvo bien este polvo es el prime and poreless de Too Faced y es un polvo que sirve como primer pero también es un polvo para sellar maquillaje listo entonces voy a tomar un poquito de este de este polvo con esta brochita bien y voy a empezar a sellar zonas específicas entonces aquí quiero que se den cuenta de algo que me parece espectacular de este polvo y como es un polvo que es primer también al mismo tiempo pero funciona como polvo translúcido al ser primer da un efecto óptico de piel muchísimo más tersa suave y sin textura entonces miren por ejemplo el acabado acá en esta zona de la mejilla no sé cómo ubicarme hoy que me vean bien no sé si ustedes me están viendo miren como acá en esta zona ya no se ve nada de textura y acá se ve la piel como con textura como con un poquitico de poritos o un poco de textura y acá ya se ve como súper lisa ese efecto de este polvo es precisamente por lo que es un polvo tipo primer y me ayuda a disimular como ese efecto de poritos dilatados si es una piel seca ahí sí no recomendaría tanto porque este es más para controlar grasa y oleosidad en la piel entonces ahí si es una piel seca sí es mejor que se vayan por ejemplo por Hydra Mist de Becca o los de Too Faced en el polvo translúcido de Burn This Way y no en este este perfecto para pieles secas o pieles que de pronto tienen un poquito de textura entonces a veces como esas pequeñas hundimientos que tenemos en la piel ¿listo? tengo todas las brochas y me encantan dice Paulina total esta es como tipo copita esto se llama difuminado preciso es como una gotita ¿sí ven? solo hace como súper precisa bien ya colocamos aquí y ahora nos vamos a ir con ¿vieron cómo matificamos la piel y se ve como súper lisa? ya no se ve como con textura sino matifico inmediatamente da un acabado súper ligero o sea no se siente acartonada la piel para nada y no da efecto flashback entonces no va a dar como ese efecto súper blanco en la piel ahora vamos a poner un poquito de bronzer ¿dónde está mi brocha de bronzer? no la encuentro ya por aquí la encontré bien voy a colocar acá el bronzer de Anastasia en este tono que me parece súper lindo es como cálido no es del todo tan gris y voy a utilizar una pequeña cantidad para empezar a darle un poquito de calor a la cara como de efecto tostadito doradito lo pongo sobre el hueso del pómulo porque quiero broncear sobre el huesito del pómulo y me voy por los laterales de la frente este es el tono shadow lo encuentran en la lista que les llega al correo chicas toda la lista de productos de los productos que casi siempre usamos acá en vivo en clase siempre se las ponemos en el correo al finalizar la clase va al código de descuento dentro del correo y va un listado con el link de cada producto entonces si hay alguno que les gustó y quieren ir de una vez a mirar la página web ahí pueden darle clic al link y las llevan inmediatamente al producto en nuestra página web para todas las nuevas que de pronto no sepan siempre tenemos un código de descuento al final de estas clases y con ese código de descuento que solamente para consentirlas a ustedes en las clases pueden hacer sus compras de producto listo bien entonces miren que ahí ya les dimos esos lápices serán lo primero dice Grace no es fantástico el lápiz es espectacular a mí me gusta miren que no le puse nada de sombra debajo al lápiz sino solamente lo difuminé y quedó como si fuera casi que el color de la sombra en la parte de arriba y me encanta como el efecto miren aquí coloqué el bronzer inmediatamente le agregó dimensión a la cara súper chévere yo soy amante del bronzer chicas no no creo que no podría terminar un maquillaje si no si no ponemos bronzer porque es como tan vital entonces aquí tengo mi bronzer lo pongo lo pongo acá también dentro del huesito del otro pómulo todo el contorno de la frente el maxilar la tinta de Too Faced mira que la usamos la semana pasada en clase puedes pegarte una pausadita por nuestro canal de YouTube y ahí la puedes ver está casi al final de la clase las tintas pero me parecieron súper chéveres funcionan con la química de la piel de cada persona tintan un efecto como súper lindo me encantó la verdad me parecieron súper lindas tengo dos colores y me han parecido fantásticos ambos bien voy a darle un poquitín de cariñito dale no te preocupes Gisela voy a darle un poquito de cariñito también a la nariz entonces me voy a pasar acá como por el bordecito de la nariz miren con el mismo bronzer para darle un poquitico de cariño las tintas wow dice Estefan bueno ahí tenemos clientas que ya las tienen y son súper lindas tanto para las mejillas como para los labios me parecen súper lindas y los bálsamos ni se digan hidrata súper chévere da un efecto muy muy lindo y aparte la presentación es divina me encanta como las sombras combinan ay que chévere me encanta que les guste chicas bien miren acá le di un poquito de cariñito a la nariz también al tiempo y voy a pasar con el polvo translúcido para difuminar las líneas y que no se nos vean como marcas entonces voy a darle un poquitico acá como de difuminación a la nariz con la misma brocha de gotita a ambos lados voy a dejarlo un tilín marcado más fuerte mientras terminamos el maquillaje vale perfecto y justo acá en la parte de arriba listo díganme si hicieron cirugía de nariz allá en casa chicas necesaria justa y necesaria siempre dicen siempre total listo muchas gracias chicas listo ahora si llegó la hora de la verdad pestañas este look grita pestañas te muestro mi nariz paulina a ver a ver yo paso rápido por paulina no ya veo unas así súper guau mira a maría josé aleja como se ve ese look espectacular y más con su pelo negro guau a ver quiero verlas a todas maría josé está quedando espectacular mónica con su blusa también le queda súper lindo poli se ve espectacular su técnica ha sido abrumal o sea tu técnica ha sido una cosa impresionante todas están quedando súper no mira el look de mónica flores con el pelo los ojos la blusa está súper norvina quiero ver esa foto oír nuestro instagram por favor maría antonieta ni se diga ya habíamos dicho que estaba espectacular no paulina ríos también súper linda como siempre doña marta también ese look le quedó súper lindo no mejor dicho las que alcancé a ver chicas súper bien orgullosísima de todas ustedes bueno entonces viste mi nariz mi nariz ay perdón 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 a ver me fui a hacer una cosa y no hice nada a ver wow paulina me encanta cirugía de nariz total regalo de mamá total natural se nota bien bueno chicas quien dijo pescaño perdón la verdad que regalo de mi mamá es un porciento natural si es que se nota se nota ese perfil así espectacular se nota cuando es natural bueno chicas tengo dos referencias de pestañas y las voy a escuchar ahí en el chat escuchar a leer las voy a leer ahí en el chat para que escojamos cuáles pestañas vamos a utilizar tengo las sex que son las aladas tienen una una pestaña un poco más glamurosa y alada tiene la punta externa mucho más alada y tengo las naturales entonces las quiero escuchar ahí cuáles quieren que utilicemos hoy natural o aladas sex aladas por ahí pueden decir también natural natural aladas una y una natural aladas bueno bueno Aleja te dejo en la encrucijada yo siempre soy así malísima malísima perversamente mala y te dejo a ti la decisión a ver ay no pero esto es súper difícil aladas natural natural listo a ver natural aladas aladas son más glam natural natural creo que ganó natural a ver votan las que falten natural ¿cierto? natural 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 perfecto ganaron las naturales esperemos un momentico que Jenny vuelva listo entonces definitivamente ganaron las naturales bien nos vamos con naturales entonces me dijiste que ganaron naturales ¿sí Aleja? sí bien bueno entonces me voy a ir con la referencia natural hoy la idea es hablarles un poquito también de cómo digamos poner las pestañas hablamos un poquitico de este tema la semana pasada pero voy a ampliarlo un poquito más esta semana las naturales de Too Faced son para ese efecto que quiero que se vea natural pero igual no es como que se sienta que no tengo nada o sea quiero tener claridad y con ustedes porque igual son pestañas efecto 3D ahorita van a ver el efecto que en realidad sí se ven naturales pero no van a ser como la pestaña de uno tradicionalmente que eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta al momento de escogerlas ahora cuando yo ya escojo esta la sucede la semana pasada entonces no no les he quitado como la gomita para mostrarles también acá directamente parte de los cuidados de las pestañas entonces esta la usé la semana pasada y si se dan cuenta acá en el borde tiene una un poquito de la gomita que le puse la semana pasada ya ahorita les digo cómo se limpia entonces se toma como de este borde de la pestaña cogen bien los pelitos y yo generalmente simplemente arranco un poquitín les voy a mostrar aquí como que arranco un poquitín el pegante y miren que ahí va saliendo el pegantico como por pedacitos si ven eso es como parte de los cuidados que hay que tener ahí arranco como la gomita y prácticamente sale solita cada pedacito de la gomita es parte como de los cuidados cada vez que yo la vaya a utilizar le quito la gomita que ya le haya puesto del día anterior si fue que las usé y yo particularmente a estas que son de efecto tipo 3D miren que son efectos súper voluminosas no les pongo nada de pestañina para eso uso la pestañina que utilizo en mis pestañas antes de poner las pestañas postizas que es pues vital ¿no? otra cosa que hay que tener en cuenta en el momento de poner las pestañas es que den como con la horma perfecta de nuestro ojo entonces en ese caso sin pegante lo primero que ustedes tienen que hacer siempre es medirlas entonces en este caso no tienen nada de pegante ¿listo? yo solamente las voy a poner entonces yo trato de ubicar tanto la punta interna de la pestaña que es esta parte de acá como en la parte interna del ojo y la otra punta tiene que encajar perfecto con el final de mi pestaña ¿cierto? con mi final de mi pestaña si yo veo que encaja perfecto en ambos lados yo no necesito cortarle nada a la pestaña pero les voy a poner un ejemplo supongamos que ya la puse bien en todo el contorno y cuando llegó acá a la parte de la astina que esto le puede pasar mucho a ojos más pequeñitos sobra todo este pedazo logran ver acá no sé si me alcanzan a ver sobra un pedazo entonces uno ve que la pestaña cae acá sobre el párpado inferior si me sobra todo ese pedazo y yo me lo pongo miren el efecto que va a dar acá en la parte de atrás ¿si ven? va a dar como un efecto caído a los ojos en ese caso yo sí tengo que cortar entonces como yo logro saber que tengo que cortar meto la pestaña como hacia arriba y miro cuántos puntos de pelo me sobran entonces si me sobra un puntico nada más de pelo yo tomo la pestaña y no la voy a cortar de la parte más larga sino voy a cortar de la parte más cortita en este caso si a mí digamos me sobrara de esta pestaña de la parte interna yo cuento acá cuántos puntos de pelitos me sobran si se dan cuenta son como puntos ¿si ven? de esos puntos entonces yo corto un puntico cojo mi tijera y corto un puntico de pelo nada más ¿listo? en este caso como la mía me queda perfecta yo no necesito cortarle nada ahora ya cuando la medí entonces ahora si viene el momento de pegarla voy a tomar mi pegante que acabé de sacar y no sé qué lo hice ya lo encontré voy a tomar mi pegante y ahora y si sobra menos de un punto fue la pregunta que nos hicieron Alejita si bien si sobra menos de un punto no hay no digamos puedes quitar menos del punto o sea yo casi siempre hago la cuenta con un punto completo porque es como una medida exacta pero puedes cortar por la mitad digamos acá en este caso miren que el punto igual tiene como cada punto tiene como dos pelitos que van así como en abertura entonces si están así en abertura y me sobra menos de un punto yo corto por la abertura por justo la mitad y corto medio punto pero lo importante es que ustedes sepan qué tanto corto para que de la otra corten exactamente lo mismo bien y no les vaya a quedar diferente una de la otra ahora con el pegante yo no es que les recomiende más uno que otro y pues nosotros no tenemos pegante de pestañas en blush pero yo utilizo este que es el dúo listo y hay diferentes hay uno blanco hay uno negro depende mucho el gusto de cada una yo utilizo este que es el gris o el de letras rojas porque cuando seca el pegante seca en negro y pues la gran mayoría de veces maquillaje que yo uso con pestañas postizas pues son maquillajes un poquito más dramáticos entonces digamos en este caso me va súper bien tomo acá el pegante y lo pongo justo en el borde de la pestaña y miren que todo el tiempo la he tenido acá como de los pelitos importante que dejen secar un poquito también el pegante no que lo pongan directo así muy húmedo porque si lo ponen muy húmedo se hace muy difícil digamos pegar la pestaña entonces en este caso yo casi siempre le pongo un poquito de aire como para que el pegante seque un tilín y no esté totalmente húmedo el pegante y luego sí empiezo a poner otro truco también es para que se acople súper bien a los párpados y más cuando están súper nuevas es hacerles este ejercicio como en circulito cuando uno les hace así en circulito como una ondita entonces ellas cogen más curva y se van a adaptar mucho más fácil al párpado bien entonces me voy ya con la postura tomo la pestaña de las dos puntas de la parte externa y la parte interna y empiezo a cuadrar como la parte del párpado en el aire la pongo como de esta zona antes de ubicarla y más o menos cuadro a qué lado la quiero poner lo que más quiero es que obviamente de la parte de la esquina no me vaya a sobrar ni a faltar entonces en este caso yo casi siempre la tomo de las dos puntas y me voy guiando de hacia donde la quiero poner en este caso coloco acá como la parte de la esquina primero ahí ya ahí la quiera perfecto entonces ahora sí pego la parte interna traten de hacerlo lo más cercano posible al nacimiento de las pestañas si ustedes lo colocan lo más cercano posible al nacimiento de las pestañas les va a dar un efecto muy natural ahora cuando ya la tengo ahí como en su puesto empiezo a asegurarme de que quede bien pegada para eso presiono la pestaña como hacia el párpado hacia adentro para que pegue muy bien sobre el párpado y no me vaya a quedar despegada que eso es fatal o sea que quede despegada de alguna punta es como de los errores que podemos tener cuando hasta ahora estamos empezando a utilizar pestañas pero pues nos vamos a delatar mucho más fácil entonces es mejor que ustedes lo utilicen y se aseguren de que quede bien pegada pueden pasar otras cosas puede quedar demasiado paradísima entonces ahí cuando el pegante está como medio humedito es el momento de yo poderla cuadrar si la quiero más hacia abajo o si la quiero más hacia arriba la cojo desde acá desde la parte de abajo y la voy acoplando a lo que yo quiera ¿sí? y pues miren cómo cambió el look definitivamente con pestañas y sin pestañas el look se ve súper lindo de ambas maneras las sombras pero definitivamente las pestañas le dan un efecto especial al maquillaje ¿logran ver? ¿les gustaron las pestañas o no les gustaron? cuéntenme ¿cuántas de ustedes se van corriendo ahorita inmediatamente para comprar unas pestañas postizas que son vitales tener unas pestañas postizas es de vital importancia ¿listo? bien voy a colocar la pestaña del otro lado entonces nuevamente hago lo mismo acá le quito un poquito de los mismos el mismo pegantico que de pronto le sobró de la vez pasada le quedó ahí hay un micrófono abierto creo que es el de Paulina listo bien tienen que arriesgarse no se imaginan el poder que tienen unas pestañas postizas en un look de maquillaje ¿cuántos usos tienen? bueno pues en realidad estas pestañas son de mink y son de un efecto casi como si fuera pelo natural yo generalmente un tipo de pestañas como este las tiendo a utilizar muchas veces no me atrevo a decir un número puntualmente pero si el el cuidado es adecuado dentro de eso lo que les digo no ponerle pestañina limpiarles el borde donde se pone la goma o el pegante duran un montón de tiempo ahora no guardarlas en cualquier lado sino guardarlas en su propia cajita que no estén esquichadas ni nada de eso ayuda un montón al cuidado de las pestañas chicas entonces si duran un montón de veces si me atrevo a decir un número yo diría que aproximadamente uff fue madre muchos maquillajes por ahí unos 20 30 maquillajes que uno se haga y le puede durar inclusive mucho más creo que hay otras preguntas ahí sobre las pestañas alejita nos preguntan ¿qué marca son las pestañas? ok las pestañas son de Too Faced les voy a mostrar la cajita las tenemos en nuestra página web y en las tiendas entonces aquí pueden ver estar a la de la textura alada y si se dan cuenta la sex que acá tiene una parte interna más delga más pequeña más cortica y en la parte de atrás tiene una parte más alada que es para dar un efecto digamos más abierto a los ojos es un poco más glam es un poco más larga ¿listo? bien voy a poner la pestaña del otro lado acuérdense de darle un poquito de curva si vale la pena todo lo que vale la pestaña porque si cambia un montón en el look de maquillaje los ojos se ven súper lindos ¿vale? voy a poner la otra entonces nuevamente tomo de las dos puntitas me acomodo más o menos a donde la voy a poner antes de ponerla en el borde la pongo siempre primero de la parte de la esquina para que no me vaya a quedar tan salida y luego la pego de la parte interna bien y ahí ya la voy cuadrando y la voy empujando como hacia la piel bien las pestañas si dan un efecto totalmente diferente al look de maquillaje es como que reaviva el maquillaje totalmente ya me puse Paulina nos dice algo quiero leer que dice Paulina de sus pestañas alejita ya me las puse y son las natural de Too Faced hermosas ay quiero verla a ver voy a pasar por allá voy a pasar a ver ay no me muero ya vieron todos a Paulina se ve espectacular que linda que linda mira y muestra su cajita de sus pestañas postizas bien aquí yo ya estoy terminando de cuadrar como el efecto de las pestañas y le podemos dar unos toques adicional de el look yo me voy mucho con este chicas porque siento que no mal trata mis pestañas naturales es decir yo en la noche me retiro la pestaña y cuando la retiro generalmente solamente la tomo acá como de una esquinita y la voy despegando de a poquitos y sale súper fácil y aparte de eso no me arranca mis pestañas naturales eso no me hace dependiente de las pestañas no mira que no duele pues depende como se las quiten no porque si se ponen a coger también las pestañas de ustedes si se van a halar pues ahí sí definitivamente va a doler el jalón una mechoneada de pestaña más o menos sería bien yo simplemente halo un poquitico y empieza a salir entonces para que no se me dañe después queda así toda abierta la pestaña les digo porque me pasó al inicio de empezar a usar pestañas hace mucho tiempo para maquillajes entonces yo la lava solamente de una esquina y luego me quedaba abierta esa esquina entonces ya no me funcionaban las pestañas entonces la lo doy un pedacito y luego la voy despegando como de todo lado y sale súper fácil y no me maltrata mis pestañas naturales que es lo importante que no nos genere dependencia sino que cuando yo quiera utilizar pestañina también la puedo usar eso es vital y recomiendo este pegante por eso porque es definitivamente muy suave digamos fuerte para pegar las pestañas costizas pero suave también en el momento en que yo retiro la pestaña ¿listo? bien me cuesta acomodarlas nos dice Mónica Alejita me lees completo porfa me cuesta acomodarlas creo que mis pestañas naturales son curvas y no encuentro como acomodarme las postizas ok puede ser que te quedaron muy paraditas ¿qué puede pasar? entonces en ese caso lo que tú vas a hacer al contrario mío que era como subirlas tú lo que vas a hacer es cuando el pegante esté fresquito lo que vas a hacer es al contrario vas a poner como una brochita de esta zona como con la puntica yo también suelo colocar así con la puntica y voy pegándolas y ahí le das un poquito más hacia abajo para que no te queden así empinadas puede que te quedaron fue empinadas por lo que tus pestañas naturales son curvitas entonces ahí es como bajarlas un poquito al contrario entonces generalmente uno lo que hace es como subirlas de este lado hay otros casos en que la pestaña es curva naturalmente no tan larga pero curva entonces hay que ponerlas como hacia abajo entonces intenta con un pincelito como acá desde la parte de arriba irlas pegando para bajarlas un poquito de nivel y que te quede ya más cuadradita toma un tiempito aprender pero en realidad cuando ya uno le coge el tiro como decimos acá coloquialmente en Colombia ya uno no quiere terminar nunca un look si no tiene pestañas postizas listo bien voy a hacer dos cosas adicionales miren que retoqué un poquito más el lápiz queen en la línea de agua inferior y como no hemos colocado nada en la línea interna voy a colocar el propensil entonces voy a poner propensil en la línea de agua para aportarle un poquito más de luz a los ojos y miren que ahí cambia como tenemos pestaña postiza entonces necesito darle un efecto también más grande a los ojos entonces acá le pongo el propensil en la línea de agua y doy un efecto más abierto a la mirada todas las que tengan lápiz beige o plateado dorado en esta gama de colores van a dar un efecto como más amplio si ponen el lápiz beige está testeado para utilizar en la línea de agua sin ningún problema y pues es a prueba de agua entonces dura un montón de tiempo ahí en el párpado en la línea de agua listo entonces son como cositas adicionales que siempre le hago al look al final con la misma pestañina voy a poner un poquitico pero en las pestañas inferiores para que no me vayan a quedar solamente digamos el efecto de las pestañas postizas arriba como súper grandes y las de abajo no se me vean entonces le pongo también un poquito de pestañina en la parte inferior de las pestañas y le voy a agregar un punto de luz colocamos labios iluminador rubor y terminamos que nos alcanza perfecto en estos 10 minutitos que nos quedan listo bien para el punto de luz vamos a hacer un efecto desmaquillarse después una y si este este es mi dolor de cabeza todas las veces que hago clase ven ahí bien el look de maquillaje chicas voy a graduar un poquito acá mi luz para ver si lo logran ver bien díganme si lo ven el look las pestañas todo bien listo voy a agregar un poquito de punto de luz y para el punto de luz voy a utilizar dos colores puntualmente que parecen súper lindos y le van a dar también un efecto súper lindo al maquillaje entonces voy a utilizar este que es el tono dreamer bien que es como un dorado perla y voy a utilizar este que se llama white child entonces voy a hacerles dos swatches de color con estos dos tonos para que vean la pigmentación entonces miren que es como un dorado con un rosado voy a mezclar estos dos colores para dar punto de luz quien no tenga ambos puede colocar también un tono como súper plateado y le va a quedar muy lindo en el look ¿listo? entonces voy a tomar esta brocha que esta brocha es la de blush bar y se llama profundidad de ojos miren que es como una a ver les muestro es como una brocha tipo punta como tipo lápiz y es perfecta para aplicar estos puntos de luz en el lagrimal interno entonces voy a poner el punto de luz justo aquí en el lagrimal justo aquí en el lagrimal y difumino un poquitico hacia el tabique porque no quiero perder la oscuridad de la parte interna del párpado bien entonces pongo un puntito de luz ¡ay! me encantó el look creo que me lo voy a hacer para mi próxima visita de tiendas y voy a poner otro poquitín justo en esta zona bien trimmer y white child como mezcladitos los dos para que no quede del tono plata ni del tono rosita justo en esa zona pongo mis punticos de luz necesito un máster de poner pestañas mira que es la práctica la práctica la práctica hacia el maestro chicas ustedes se las ponen no las quitan vuelven y las ponen mañana y así sucesivamente van tomándole o cogiéndole el tiro como decimos acá ¿listo? bien ahora nos falta blush entonces vamos a poner blush a ver que blush tengo acá tengo varias opciones con este look de maquillaje podríamos utilizar un tono muy peach como muy durazno que ya les voy a mostrar o también podrían utilizar un tono así muy rosa como el flop flop ¿listo? que este es un tono como rosa satín y también va súper súper digamos chévere con este tipo de look algo me preguntan sobre el killer en la línea de agua hay dos tonos en específico que no se pueden utilizar en la línea de agua dentro de esas este que es el queen y el tono zafir el resto el resto de tonos sí se pueden colocar en la línea de agua ¿listo? para que para que lo tengan ahí en cuenta ¿vale? entonces por eso si ven que lo coloqué en la línea de agua pero no coloqué nada de sombra estoy fascinada porque en realidad sí es la primera vez que lo utilizo solo como sin nada de color y quedó espectacular en la línea súper bien fijo ¿bien? entonces pueden utilizar esta rosa y va a ir súper bien con el look o tengo por acá también unos que me parecen muy chéveres que son los tríos de Anastasia con estos blush que son tipo trío de Anastasia uno tiene tres colores totalmente diferentes de rubor en un solo rubor entonces es súper fácil digamos para poder lograr looks de maquillar entonces voy a utilizar hoy Plux Love para tener una mezcla y si se dan cuenta la mezcla de colores en los ojos está como entre tierras pero el lila también le dio un efecto frío entonces voy a poner este rosita ¿bien? se llama Plux Love voy a utilizar muy muy poquitico ¿vale? y voy a empezar a maquillar justo acá en el pómulo ¿bueno? ¿cuál era el tono de la paleta que Alejita? ¿cuál tono de la paleta de rubor es? no el rubor es el tono Plux Love de beca ¿listo? bien acá estoy poniendo poquito y le estoy agregando como tono rosa a las mejillas para dar un efecto como no tan cálido no tan frío pero si ustedes quisieran podrían colocarle también un melón y quedaría muy lindo como un peachy love como este que tenemos acá que es la mezcla como entre rojo y melón también se vería muy bonito ¿listo? bien voy a colocar acá mi blush difumino y para irme en la misma onda como de frío con la mejilla voy a utilizar un iluminador que hace harto no utilizamos y es el iluminador opal de beca este tono opal de beca es un pigmento como platinado no es del todo dorado es un tono como platinado y me da un efecto súper lindo en el iluminador aquí lo acabo de poner para que lo vean es como un tono súper platinado ahí ¿listo? entonces voy a tomar mi brocha de iluminador que es esta como en abanico y voy a tomar un poquito acá sobre el huesito del pómulo y voy a empezarlo a depositar en la piel en pequeños toquecitos la brocha abanico para las que están aprendiendo y de pronto se les dificulta a veces un poquito el tema del maquillaje es súper chévere porque les permite no excederse con la cantidad de iluminador pero sí dejarlo como en el punto perfecto ¿listo? voy a poner acá un poquitico con los labios justo acá en el pómulo si quieren en zonas puntuales altas para capturar luz ahí y en el bordecito de la nariz quien le guste en el bordecito de la nariz ¿bien? ahí pueden ver el iluminador también el efecto que tiene el iluminador en la piel es súper lindo y es un efecto plateado hay otros que son más dorados hay otros que son más rosas de acuerdo a todos los que hemos utilizado este da un efecto como platina y nos queda dar el toque que es con los labios y ahí les quiero mostrar como diferentes opciones de labios que ustedes podrían darle a este loop de maquillaje entonces quiero mostrarles varias opciones y ustedes me van a decir cuál quieren que usemos para este loop de maquillaje ¿listo? entonces todas atentas ahí para que escojamos el color y nuevamente les voy a hacer unos swatches y ustedes nos van a ir diciendo qué color quieren que usemos hoy ¿vale? entonces hay uno que es como de mis favoritos ojalá digan este no mentiras este es Peach Kiss de Too Faced y este es el Plague Risk este es como un tono mora berenjena mírenlo acá se ve súper lindo este es acabado totalmente mate hidratado para los labios entonces súper chévere y si uno se lo pone acá combinaría perfecto entonces este es uno hay otro un poco más fuerte más atrevido este se llama Drunk Deal y este es como más fucsia si lo ven es muchísimo más atrevido también quedaría lindo está dentro de la misma línea de los moras pero subiría muchísimo más el tono que me parece espectacular también otra opción podría ser irnos por rojo pero este sí ya sería mejor dicho un evento de súper gala para llevar un rojo con esta gama de color y este es de beca que son los Ultimate Lipstick Love que son labiales más cremosos más hidratados y creo que esas son las opciones que saqué el día de hoy entonces me van a poner uno si quieren este dos el del medio y tres si tienen el rojo ¿listo? a ver yo les voy viendo uno 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 dos vi por ahí solamente uno uno definitivamente uno Jenny uno total ¿listo? entonces me voy a ir por el uno definitivamente si por alguna que otra coloco dos y una pero ya coloco el tres entonces me voy a ir con el uno entonces voy a utilizar mi brocha de labios porque este es un color igual bastante fuerte entonces voy a utilizar mi brocha de labios para delinear mis labios ¿listo? antes de rellenar entonces denme acá un segundo tomo mi brochita de labios miren acá mi brochita de blush de labios y voy a tomar parte del labial para poder hacer primero todo el contorno del labio ¿listo? voy a tomar acá un poquito de producto aquí y voy a delinear voy a empezar a delinear mi labio mientras tanto les puedes hablar del código descuento Alejita sí aprovechamos que ya son las 7 voy a aprender listo ya ahí lo están viendo bueno entonces como hoy es la segunda vez o casi la primera que utilizamos las pestañas nos enfocamos en las pestañas postizas de Too Faced hoy entonces el código de hoy es lashes como de pestañas 10 se lo puedo escribir igual acá en la cajita para que lo tengan como siempre funciona desde ahora hasta las 11 y media de la noche entonces para que aprovechen y se antojen de esas pestañas espectaculares que miren como cambian el look como le quedó de lindo a Jenny que si para Chile igual Alejita nos hicieron una pregunta que si para Chile es igual si funcionan ambos países en blushbar.com y en blushbar.cl no aplica en toda la página no aplica para Good Molecules es lo único que tiene exclusión ahora mismo bueno chicas creo que vino preguntando desde que Aleja terminara de hablar y era si la brocha se llamaba labios y si literalmente se llama labios perfectos y es una brocha espectacular para trabajar labios listo entonces miren ahí ya bordé mi labio con el mismo labial que es súper chévere en tener un labial una brocha de labios porque pues cualquier labial lo puedo utilizar para delinear y luego para rellenar entonces ahora sí tomo el labial y voy a rellenar el labio ahí se hace más fácil trabajar el color queda súper lindo el look imagínenselo igual con las otras gamas de colores de los labiales que les mostré a ver me despeluco un poquito para que nos veamos más glamurosas porque estaba muy aplastado el pelo esta referencia que hoy utilicé se llama Fly Risk es dentro de los colores que van a ver dentro del correo vale espero les haya gustado un montón el look chicas el código de descuento como les decía Aleja funciona tanto para los productos digamos todos los productos de la página web es el momento en el que ustedes pueden aprovechar para poder comprar cualquier producto de los que les haga falta bien sea cuidado de piel de brochas de maquillaje o productos que vimos hoy en clase y también y aprovechar ese descuento que solamente les damos a ustedes para consentirlas en la clase el descuento es del cuánto Alejita 10 10% 10% descuento en toda la página funciona el código como la cenicienta hasta las 11 y media de la noche entonces tienen que correr el descuento aplica solamente en las compras por la página web por lo que obviamente estamos en tema virtual ¿no? entonces como la clase es virtual y es para todas ustedes que se conectan de manera virtual el código aplica para eso entonces chicas en el correo también les llega el código pestañas pestañas ¿cierto? Lashes 10 Lashes Lashes 10 Listo sí Lashes 10 vale chicas muchas gracias me encantaron sus looks estoy viéndolas acá Paulina me encantó el resultado Mónica ni se diga algo importante para todas necesitamos esas fotos taggeadas en nuestro Instagram por favor suban esas fotos y taggeennos nos encanta ver todos los resultados de los maquillajes de cada una de ustedes si disfrutaron la clase si no disfrutaron también nos pueden poner temas que quieran ver de clases nuevas todos estamos siempre súper abiertos para enseñarles los que quieran si no sé ese look que me están pidiendo me lo aprendo y después se los enseño en clase pero lo importante es estar un ratito con ustedes conocerlas un poquito más a fondo así sea a través de una pantalla les mando un beso a todas muchas gracias a todas por participar a la idea mañana chao 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 chao